Juan Carlos Pérez es el coordinador del programa en el Ministerio de Educación. Sí, es que no le había mandado el primer enlace, por eso no se ha podido incorporar hasta ahora, ha sido un error nuestro. Gracias, Gloria. Gracias, Juan Carlos. Es que te había mandado el segundo. Sí, me he metido justo a última hora. Sí, sí, ha sido nuestra culpa. Vale, pero bueno, digo también para que el resto de los coordinadores de los centros ubique quién es el referente en el Ministerio en Madrid, ¿no? Que tiene muchas ganas de ir a Ceuta y a Melilla para conocerlo, porque además tú ya estuviste allí en alguna oposición o algo, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. En algún tribunal, ¿no? Bueno, lo primero, hola a todos. Gracias por la invitación también. Para mí un placer y también aprovecho para felicitaros por el trabajo y reconocer en estos tiempos. Ayer también fue un placer para mí escuchar a los artistas y a los responsables de los centros educativos y algunos os conocí también en los encuentros que hubo en Madrid a nivel estatal. Y sí, en concreto a Ceuta, Melilla no lo conozco. Ceuta estuve de tribunal de oposición, pero bueno, de especialidad en la intervención sociocomunitaria. Entonces, sí, estuve hace unos años desde el ministerio allí, en el IEF a Biblia, que será mi familia profesional. Así que nada, pues encantado de estar con vosotros. Anabel, gracias. Muy bien. Pues, Gloria, cuando queráis entonces. Perfecto, podemos comenzar cuando queráis. Vale, no sé si sería factible empezar con el vídeo que nos ha remitido el secretario de Estado. Remitimos el vídeo, ¿no? Sí, digo que nosotros le habíamos pedido al secretario de Estado, Alejandro Tiana, que participara en las jornadas. Ayer le fue totalmente imposible. Hoy tenía la idea y la sorpresa de ponerse a conectar. No le ha sido posible y nos ha mandado un vídeo que os lo ponemos en primer lugar. No tiene sonido ahora mismo el vídeo. No tiene sonido, no tiene sonido. Un segundito. No se oye. Gloria, perdona. Cuando compartes, en la pestaña a la derecha te aparece un tick que tienes que activar que pone iniciar el audio del ordenador también o algo parecido. Un segundito que lo tengo abierto. Los técnicos y yo, por eso ahora... Un segundito que no pueden activar el sonido... De todas formas, el vídeo que estabais mostrando aparece muteado. Aparecía con el aspa quitada. No, no se oye. No, no se oye. No, pero si es que tengo que proyectar el vídeo. No se oye. No se oye. Cuando le distes a compartir, le distes a compartir el audio de tu ordenador... No. No. ¿Qué tal? No. 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 Gracias. 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 Bueno, para tener esa mayor flexibilidad de trabajo. En principio, el planteamiento también es que los artistas que estaban trabajando, que empezaron en el mes de septiembre, continúen si, por vuestra parte, la valoración es positiva, puesto que estamos en el mismo curso escolar. Y, si queréis hacer algún cambio, es ahora también cuando tendríais que notificarlo para hacer el cambio. Yo creo que nos tenemos que felicitar porque ahora mismo el programa se está dando en presencialidad. Casi el 80% de las sesiones se han hecho de forma presencial. Y, bueno, yo quiero sobre todo a los coordinadores, que al final sois ahí los que habéis hecho un poquito esa labor de intermediación, el irlo ajustando, ¿no?, para que se pudiera ir realizando el trabajo. Bueno, buenas tardes, Anabel. Mira, parece que hemos resuelto los problemas técnicos para compartir el sonido, si te parece. Sí, sí, sí. Y también recordarle a los compañeros, porque así el reglamentario se nos dice desde el INTEF, tenéis que tener conocimiento de que la sesión se está grabando, ¿vale? Simplemente a nivel informativo. Muy buenos días a todos y a todas los participantes en esta sesión tan estupendente que estáis haciendo en el programa. Perfecto. Me alegra poder acompañaros hoy, porque ayer no pude hacerlo. Ayer tenía una agenda muy cargada y a la hora que se inauguraba la sesión era imposible acompañaros. Así que os envié yo creo que una buena representación, una de las personas que trabaja muy estrechamente conmigo y que es una… muy comprometida también con la mejora de la educación y que conoce el programa y lo apoya directamente. Para mí es una satisfacción, diría, porque el programa Museo es un programa que forma parte casi de mi historia en este ministerio. En 2004, cuando estuve la vez anterior, tuve ocasión de empezar a participar en el patronato de la Fundación Yejo de Menuhi y ahora, cuando he vuelto en el 2018, he retomado a esa actividad, con lo cual ya son muchos años vinculado de una manera o de otra a la Fundación y al programa. Y para mí la valoración que debo hacer del programa, sin duda, es muy positiva. Es una actividad educativa que presta atención a centros que están intentando desarrollar una tarea educativa en profundidad, con un desarrollo de valores, de convivencia, de valores de cultura de paz, de comunicación entre personas diferentes, entre grupos diferentes que están juntos en la misma escuela. Y además todo ello lo hacen a través del arte y de actividades artísticas muy diversas y no importando quiénes son los estudiantes, los alumnos, las alumnas que están implicados en esas tareas. Como les decía, he tenido ocasión de ver resultados de lo que hacen con personas muy diferentes, con capacidades muy diferentes y con necesidades muy distintas y en todos los casos han demostrado que son capaces los gestores del programa de dar respuesta a ese tipo de situaciones. Por eso para mí es una satisfacción poder hoy participar en lo que son escuelas que son de nuestro ámbito de gestión, hoy concretamente en Ceuta y en Melilla, en las cuales se está desarrollado desde hace tiempo el programa y con unos resultados, me tengo que decir, muy sobresalientes. Las memorias que hacen los gestores del programa nos lo indican, pero es que quienes tenemos cierta cercanía y nos hemos acercado y hemos visto lo que hacen, somos conscientes de una manera incluso mucho más intuitiva del valor que tiene el programa. Y por eso para mí es una satisfacción hoy poder acompañaros, porque quiero mandaros además un mensaje claro de felicitación y un mensaje de reconocimiento del trabajo que hacéis. Es un reconocimiento a los centros educativos que participáis, porque habéis dado el paso de querer desarrollar unas acciones que se salen de lo que es muchas veces habitual, pero que tienen una componente profundamente educativa. Es un reconocimiento a todos los estudiantes, los alumnos, las alumnas de distintas edades que estáis participando en el programa. Obviamente a vuestros docentes, a vuestros profesores, a vuestras profesoras que os acompañan en toda esta tarea. Y cómo no, a todos los artistas, a ese mundo de artistas, un mundo heterogéneo y rico que son los que trabajan con vosotros para hacer ese desarrollo. Todos formáis el programa, todos juntos estéis consiguiendo unos magníficos resultados y por eso yo creo que todos merecéis nuestro reconocimiento. Y yo es lo que quiero hacer hoy, transmitiros ese reconocimiento y animaros a que sigáis trabajando con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso, convencidos de que los resultados serán, si pueden serlo, todavía mejores de los que ahora tenéis, porque tanto entusiasmo yo creo que hace muy positivo el trabajo de la programa. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con estas palabras podemos iniciar un poquito ahora ya la valoración y aterrizar la valoración de cada uno de los centros como coordinadores de lo que ha supuesto el programa. Los puntos que se pedían cuando mandamos la convocatoria era un poco que se hiciera una reflexión en cuanto a lo que se había conseguido, en cuanto a propuestas de mejora, resultados y ver cosas que pudiéramos ir valorando. Es decir, que pedíamos resultados, las fortalezas del programa, dificultades y las propuestas de mejora. Bueno, pedir brevedad porque sea algo ágil y si os parece empezamos por Ángel Salinas, que ha tenido una bebé, nos ha estado ahí compartiendo y bueno, para que se pueda liberar si en algún momento la peque pide alguna cosa inminente. Si os parece, Ángel. Vale, muchas gracias, Anabel. Buenos días a todos y todas. Y nada, os voy a intentar pretender ser breve y rápido. Y bueno, la valoración, como todos los años ya conocemos el programa, bastante positiva. En este caso, para nosotros mucho más, dado que con lo del COVID, pues ha supuesto para nosotros todo un poco de trastocarnos los planes. Pero en este caso para el Museo no ha venido muy bien, porque nosotros somos un cole pequeño, hemos empezado, pero no todas las clases tenían sesiones. Entonces, como alguno de los centros no ha querido seguir en el programa debido a estas circunstancias, nosotros hemos planteado si los profesores podemos ir, porque los artistas no van a poder ir a hacer las sesiones en sitio. Entonces, decidimos seguir adelante y bueno, nos ampliaron las sesiones. Y al final, pues todas las clases, 20 clases en total tuvieron sus sesiones. Son 10, al ser un doble son 20, tanto infantil como primaria. Como primaria y además un número bastante considerable de sesiones. Y encantado, sobre todo las de infantil con su artista Nuria. Están muy, muy, muy encantadas. Genial. Me han transmitido su... Que la felicite directamente a ella y tal. Genial. Después tuvimos un cambio que en principio escuché a la peque, ¿no? Lo siento. La ha dado por hablar ahora. Y está haciendo el conciertazo. Repetimos fenómeno, Ángel, porque ayer, bueno, ayer en una de las sesiones, en las sesiones de artistas también teníamos un nuevo bebé. Esto es una buena señal. Claro que sí. Y nada, muy bien también con el chico de audiovisuales, que desafortunadamente está muy contento con Carlos López, pero debido a las circunstancias que queríamos que todas las sesiones fueran presenciales, pues tuvimos que cambiar. Y con Luis de audiovisuales también muy bien. Genial. Genial. Nos ha propuesto cosas nuevas. Hemos estado trabajando muy bien y muy contentos. Y, bueno, y con Chechu, pues, bueno, todos conocemos, si no todos, casi todos a Chechu. Y genial. La verdad es que muy bien. Entonces, yo os digo, aún con las circunstancias en las que estamos del COVID, para nosotros el programa de música ha sido muy, muy, muy positivo. También las conferencias, los vídeos que se han proyectado y que nos han mandado y se han proyectado muy, muy bien ese trabajo, porque los niños pueden ver ya no solamente su trabajo, sino lo de los demás centros. Y muy bien, muy contentos. Y, nada, un poquito más decir, porque propuestas de mejora para mí es que siguiera igual, pero sé que no puede ser. Así que, bueno, sobre todo que Infantil, pues, sí que pudiera continuar con Nuria y, bueno, y los otros artistas también, encantado. Anabel, por favor, ¿está hablando o no? Perdonad. Muchas gracias, Ángel. Que le pediría la palabra a Conchi, del Juan Caro, porque vosotros habéis tenido muchas más sesiones porque este centro no pudo hacerlo. Y yo creo que también es bueno que explique un poquito los motivos, ¿no? Conchi, ¿si estás por ahí? Sí. ¿Escucháis, no? Sí. Bueno, pues nosotros, yo me alegro que nuestras sesiones hayan servido a otros. En otras ocasiones nosotros no hemos nutrido de sesiones que no han dado a otros centros, pero nuestro centro es un centro de cuatro líneas y era un collón el desdoble el horario. Bueno, como todos los centros han tenido, pero suponía ya un extra. Hay más maestros de COVID, de apoyo, y la aula burbuja, pues, iba a suponer que entraran muchas más personas en clase. Total, que nos vimos que nos desbordaba y que no. Y el aula de conciliación, que también estuvimos valorando, pero no es muy significativa en nuestro centro, porque la mayoría de nuestros padres no trabajan. De hecho, tenemos, no llega a 15 niños en el aula de conciliación. Entonces, pensamos que dar las sesiones para 15 niños, cuando todos los demás iban a quedar sin las sesiones, pues, no nos parecía. Con lo cual, al final, pues eso, hablé con Anabel y le dije que si otro centro podía disfrutar de las sesiones, pues, me parecía bien. Y nuestra idea es, pues, volver a tener el Muse, volver, pero siempre un poco también queremos que sea ya con la normalidad, es decir, con nuestro horario. Es mucho pedir, ya lo sé, todos queremos salir ya de esta. Pero vemos eso, que las sesiones son muy cortas, son de 40 minutos. Hemos visto muchos contratiempos, entonces, por eso lo que nos hemos centrado es decir que, cuando volvamos ya a la normalidad, por supuesto que tenemos todas nuestras sesiones, nuestro artista, queremos todo. Pero, de momento, pues, no lo vemos. Es poco tiempo que acudimos a clase, hay que quitarle tiempo a una cosa, a otra, a otra, y todas esas son nuestras circunstancias. Muy bien, gracias, Conchi. Bueno, lo que vemos es que, al final, con este trabajo de trueques que hemos ido realizando, pues, también no se ha perdido nada. Es decir, todas las sesiones que estaban previstas se han realizado. No cuadra las previsiones que hicimos en enero con lo que hicimos después en marzo o en septiembre, pero yo creo que lo importante era que el trabajo llegara, ¿no? Bueno, si queréis, saltamos a algún centro de Ceuta. Yo les pediría, del prive Felipe y Ramón y Cajay, que fueron los primeros en empezar el programa, pues, no sé si Maica o Rocío, que creo que están por ahí, si queréis empezar. Buenas. Hola, ¿me escucháis? Es que tengo un poco de problema con el sonido. Me incorporo a un poquito más tarde, ¿me escucháis? Se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues, que contaros. El año pasado acabó el curso, como todos sabéis, de esa formación un poco drástica. Nosotros estábamos muy contentos el curso pasado porque, gracias también a la colaboración, por supuesto, del Muse, que quedamos entre los primeros proyectos de las buenas prácticas de la Escuela Pública con, precisamente, el que presentamos en Melilla cuando estuvimos allí, el de un viaje por Europa. Entonces, estábamos muy motivados, la verdad, con el siguiente proyecto que teníamos en mente, que era convertir el cole en un museo, que de hecho lo hicimos, lo empezamos. Y estamos todavía con ese proyecto porque era un proyecto a dos años. Se quedaron muchas cosas hechas y este año lo que estamos haciendo, empezamos a montar, digamos, que exposiciones virtuales, porque como no podíamos hacer muchas actividades, también al principio ha sido un caos para todos, hasta ver un poco cómo iban a ser esas entradas, estos grupos. Nosotros estamos a dos turnos, cuatro sesiones, al principio era todo un poco caos como para hacer actividades de las que nos gusta a nosotros, que es mover al colegio entero con las familias y todo eso. Eso se veía imposible. Entonces, la verdad que las nuevas tecnologías a nosotros este año nos están ayudando muchísimo. Estamos haciendo exposiciones virtuales con material que hicimos el año pasado y que ni nuestros niños ni las familias las habían visto. Y también que traernos todos estos museos y todo este arte que tenemos por todos los sitios que los niños puedan llegar a ellos. Entonces, nos está sirviendo un montón. Ahora por hoy sí tenemos actividades con los niños físicas, con el cine, en quinto y sexto, y con los demás, estamos empezando a hacer pequeños talleres por grupo, porque queremos recuperar los talleres de artistas que empezamos. Así que la verdad que… Oye, ¿me escucháis? ¿Sí? Te oímos, Rocío, te oímos bien. Ahora no te vemos. Bueno, no sabemos qué habrá pasado. Si queréis, damos paso a Maica del principio de Felipe, digo, para ir agilizando y luego al final podemos hacer un recorrido. Bueno, pues, Maica, si quieres. Hola. Pues, nada, nosotros también, como el Ramón y Cajalda, llevamos muchísimos años con el Museo, o sea que lo que es el clima diario y todo muy bien. Ha sido… Tenemos buenos resultados. Lo bueno es que nosotros tenemos el horario de nueve a dos con todos los niños del centro, pero sí lo que hemos hecho ha sido desdoble en cuanto a los grupos. Y esa ha sido una de las dificultades, porque, claro, ahora todo el número de sesiones lo hemos tenido que dividir en tantos grupos de doble. Se han reducido y lo hemos limitado este año a una sola disciplina artística, que es violeta, de plástica. Pero, bueno, en general los resultados muy buenos. Y, bueno, así para mejorar, pues, lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Todos queremos la vuelta ya a la normalidad lo antes posible. Y poder volver a contar con esas disciplinas, otras disciplinas que este año hemos tenido que reducir. Otro año hemos contado con teatro, con danza, y este año, pues, solo con plástica. Pero preferimos, aunque él solo fuera una disciplina, de que llegara a todos los grupos del centro, para que todos tuvieran contacto con el Museo. Se ha limitado también, bueno, supongo que como en todos, ¿no? Lo que es la participación de las familias, todo lo que es el entorno educativo. De todas esas exposiciones que se hacían de los trabajos, de abrir el centro, ¿no? A la comunidad educativa. Ahora estamos muy limitados. Y luego nosotros, como nuestro centro, no dispone nuestro alumnado. Las características de nuestro alumno no tienen medios tecnológicos, pues, no hemos podido hacer como los compañeros, ¿no? De abrir a hacer esas exposiciones virtuales. Estamos más limitados. Pero bueno, por lo general, muy bien. Los niños muy contentos. Ellos mismos piden también que cuando se van a hacer esas actividades a nivel de centro, esas actividades colectivas, ¿no? De que salíamos todos el colegio al patio o el día Museo al Rollín. Y, pero bueno, por lo menos se quitan ese sabor de boca de que tenemos a Violeta de manera presencial. Pueden hacer esas actividades. Lo vamos exponiendo en los pasillos lo que van haciendo. Y poco más. Por lo demás, todo muy bien. Muy bien, pues, si queréis, pasamos con el Andrés Manjón, que también es uno de los que lleva más tiempo en Ceuta. Perdonadme antes, que es que me he quedado sin conexión. Sí, perdona, Rocío, sí. Me he quedado ahí un poco, bueno, ya está poco más lo que estábamos contando. Lo que tengo dos, seguimos con las mismas disciplinas. Nuestro proyecto de Ramón y Caja y las Artes encaja muy bien con esas dos. Continuamos con ellas, que es el cine y la plástica. O sea, que encaja bastante bien con nuestro proyecto. Y en cuestión de, a lo mejor tenemos menos problema de encajar sesiones sueltas, porque al estar dentro del proyecto de trabajo, por ejemplo, la lengua, se da a través del cine. Entonces, que no hay que buscar un día preciso para, ya está dentro del proyecto. Entonces, quizá cuestión de horarios y eso es más fácil que si tiene que venir alguien a dar una sesión así, digamos, esporádica. Pero, vamos, que esperemos que todo vuelva a la normalidad muy pronto y que tengamos muchas sesiones más y desde el principio, desde septiembre. De acuerdo, gracias. Pues pasamos, Maribel. El micrófono, Maribel, lo tienes desactivado. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues, como decía Anabel, somos uno de los centros que más años llevamos aquí participando y trabajando con Muse. Este año, como mis compañeras de aquí de Ceuta comentan, no sé si en Melilla también tenéis reducción de horarios, pero eso, por ejemplo, a nosotros nos ha afectado muchísimo, hasta tal punto que al principio, pues, la verdad es que éramos muy reaccios a llevarlo a cabo, como todos los años. ¿Por qué? Pues porque además de reducirnos el horario, también teníamos el miedo y la incertidumbre de hacerlo presencial, no presencial, total. De hecho, ha habido muchos compañeros, muchos tutores que este año no se han atrevido y no han querido dar Muse, con lo cual se han beneficiado los otros porque sí que han tenido más sesiones. También recortamos las disciplinas de tres, nos quedamos solamente con dos, la plástica que la veíamos más, no sé, más fácil de llevar a cabo y luego nos aventuramos un poco con la danza porque no lo veíamos tan claro. Luego también somos un centro que no tenemos muchos recursos a nivel espacio, solo disponemos del patio que también teníamos que compartir con educación física a la hora de realizar la danza y entonces nos echaba un poco atrás. Pero la verdad es que tengo que decir que tanto el esfuerzo de mis compañeros como el esfuerzo de los artistas Muse lo hemos solventado y lo hemos llevado a cabo de una forma muy exitosa. Vamos, con deciros que ha habido compañeros que en un principio no quisieron o dijeron que no a participar en el proyecto y luego se han arrepentido e incluso me han venido a decir, pues mira, nosotros ahora queremos y ya estaban las sesiones repartidas y no les ha tocado nada. Pero todo se ha llevado con mucho éxito y con mucho, vamos, y muy bien. De hecho, el museo para nosotros ha sido como el aire fresco este que nuestros alumnos y nosotros mismos como profesionales necesitábamos porque la situación que estamos viviendo, pues la verdad es que no es a lo que estamos acostumbrados y se echa mucho de menos la normalidad. Nada más, Ana, a ver. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver, con el tema de los desdobles, el problema que tuvimos es que no se podía trabajar con todos los grupos, era imposible. Entonces, bueno, pues por eso también lo que se planteó es que cada centro decidiera con qué grupos se podía dar o con cuáles no, salvo en el caso en Melilla lo tuvieron más fácil porque sí que había un número de horas que se podían compartir. Es decir, como en Ceuta todos los centros continuaron con el programa, pues ahí no todos los grupos lo han tenido. Bueno, todos los grupos sí, pero no todos los niños de todos los grupos por los desdobles. Bueno, pues si queréis pasamos a Melilla, el Mediterráneo, que también fue el pionero, ¿no María José? Buenas, pues sí, desde el principio. A ver, en general, bien. En general, bien. Ha habido sus cosillas, ha habido sus cosillas. Me ha tocado pelearme unas cuantas veces, pero vamos, en general, bien. Hay clases. Nosotros decidimos, por ejemplo, que danza solamente se dedica a infantil y audiovisuales, cuarto, quinto y sexto. Ahí creo que nos equivocamos porque pensábamos que los niños iban a aceptar bien que fuese semipresencial, que hubiese actividades que sí que lo hiciésemos con el artista presencial y otras a través de vídeo. Y yo, por ejemplo, he utilizado de Conejillo de Invia a mi clase y las actividades que, por ejemplo, que se le ha propuesto de forma virtual a los niños no les ha enganchado mucho. La verdad, desde mi punto de vista, yo pienso que estaban muy chulas, pero no lo sé. Yo creo que si el artista está presente, los niños participan de otra forma y se involucran más. Y los míos son los que les dicen tírate y se tiran. O sea, mis niños participan en todo. Así es que para el año que viene, pues no sabemos todavía qué es lo que se va a hacer y lo que se va a decidir. También depende si continuamos lo que es con los dos turnos o si se junta todo. Por ejemplo, una de las cosas que las de infantil me siguen pidiendo, por favor, queremos más sesiones oficiales para ellas, porque siempre les toca a ellas un poquito de rebote. Y ya está. Que el colegio se irá con el Muse y ya verá el año que viene qué es lo que se decide. Vale. El programa, sabéis que los acuerdos con el ministerio y con el trabajo que se ha hecho siempre en las dos direcciones provinciales es que los profesores y profesoras de infantil trabajan en unas metodologías muy en consonancia con el trabajo de los artistas, con lo cual hay que reforzar siempre en los grupos que tienen más necesidad para ello. Es decir, que va a ser difícil el hacerlo, ¿no? Ya, que lo reivindique. Y yo lo reivindico todas las veces que haga falta. Tomamos nota y constancia. Y no sé si Juan Carlos está sumando todas las horas más que tenemos que pedir de presupuesto al ministerio. Pero bueno, vamos a ver cómo quedaría el tema, ¿no? Yo creo que es bueno lo que has dicho, que pensasteis que fuera presencial y virtual y al final, bueno, uno va abierto. Digo, porque a veces todo el mundo dice lo maravilloso que van las cosas. Y yo creo que es bueno también ver qué cosas creemos que podemos cambiar para ir haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Solo recordaros que empezamos otra vez ahora, con lo cual, pues en breve contarnos a partir del mes de marzo, bueno, cuál es el escenario que vais a ir perfilando. Bien, pues continuamos, si os parece. Damos el salto a… Creo que está Sandra, del Colegio San Antonio de Ceuta. No sé si la he visto… No, estoy viendo a otra. Ana Belén, soy yo del Clara Campo de Amor. Ah, vale, pues Sandra, te dejamos a ti entonces. Venga. Yo estoy sola y a lo mejor… Pues mira, sabes, siempre he hablado con los planes de encontrar a profes que quise con la metodología MUSE. Y llegando 15 horas nada más, en vez de 3, a los chicos en el aula. Mi sorpresa ha sido que cuando llegamos en septiembre nos preguntaron por el programa. Le dijimos pues que no sabíamos porque con el plan de contingencia no íbamos a permitir, bueno, para mantener las aulas burbujas, no. No permitir la entrada de nadie del exterior por el miedo, todo. Bueno, viendo los casos que hemos tenido, pues una lástima no haberlas tenido presenciales, porque creo que las hubiésemos podido tener. Entonces, mi sorpresa fue que cuando llegamos septiembre, pues tenía una cola de profes pendiente de… ¿Puedo tener MUSE? Puedo tener MUSE. Entre, vamos, nosotros tenemos el baile con Macarena y se ha formado un buen binomio entre Macarena y… Macarena y María y ellas se conocen ya perfectamente y están trabajando de manera en directo siempre, porque los tutoriales a los chicos no les funcionan muy bien, les gusta más que sea el artista el que esté presente. MUSE. Con música… A incorporar, pero bueno, el profesor de música que teníamos… MUSE dijo, bueno, yo voy a aplicar la música a mí el año pasado. Bueno, entonces, hace mucho. Y con Guillermo, pues, profesoras de lengua, es evidente que a pesar de tener profesoras de lengua, pues, una de las sesiones la dedican a trabajar con Guillermo. Entonces, pues, por eso, a mí, pues, muy sorprendida y contenta, ¿no? Y creo que vosotros, también la parte que os toca del programa, pues debéis estar contentos que hayáis profesores que, a pesar de tener las pocas horas que tenemos este año. Muy bien. Si te oye algo mal, Sandra, yo me alegro mucho porque a veces uno quiere en el programa Muse que sea llegar y que todo sea éxito. Y cuando llega y todo es éxito, yo digo, ya caeremos. Porque lo que al principio hay es el entusiasmo y luego hay que consolidar. Y a veces se requiere dos o tres años de trabajo para ir viendo resultados. Con lo cual, bueno, vamos a ver el reto este año, cómo se lleva. La primera vez que no hice horas de tutoría para el programa Muse. Perfecto. Muy bien, pues estoy viendo ahí que tienes encima, en la imagen que yo tengo, al compañero del IES, Rousadir. Digo que te pueda contar su experiencia desde el Instituto de Melilla. ¿Te parece, Carlos? Fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, me alegro de ver caras conocidas, incluso gente de aquí de Melilla que no nos vemos con esto de confinamiento, la mascarilla y tal. Bueno, al grano. Os cuento un poquito. Como sabéis, somos el único Instituto de Melilla que está con Muse ahora mismo y tenemos ganas de que se contagie a más centros y de que continúe porque es una experiencia muy gratificante, muy buena y es genial para un centro de nuestras características, como es el IES Rousadir, que tiene pocas peculiaridades por el barrio en el que está ubicado. Y, bueno, por los que sois de aquí de Melilla ya sabéis cómo es nuestro centro. Respecto a los cinco años que llevamos ya funcionando con Muse, pues no hemos hecho otra cosa que mejorar. Viene muy bien que vengan los alumnos de primaria familiarizados con el programa, con la fundación y que se vea esa continuidad en etapas educativas y que ayude un poquito a frenar muchas veces el shock o los problemas que tienen al cambiar de etapa al llegar a la ESO. El Muse es una de las herramientas y es una de las fortalezas que tiene el sistema educativo y en concreto la Ciudad Autónoma de Melilla. Estamos este año, bueno, respecto a los resultados, en este peculiar año en el que nos encontramos, estamos encontrando menos problemas con los tutores. Otras veces, bueno, pues sabemos que tienes que andar, oye, que te quitan una hora, que se quejan, que hay que ver. Y este año, pues, bueno, evidentemente no está sucediendo y como coordinador eso está siendo mucho más sencillo. No estamos ahorrando tiempo. Y como habéis comentado antes, el tema del desdoble hubiera sido muy difícil solventarlo de forma presencial porque había que haber multiplicado por dos. Entonces, nosotros que tenemos 22 grupos de Muse en el centro, nos habíamos quedado en la mitad, en once. Y de esta forma, bueno, pues, toda la secundaria, de primero a cuarto, está pudiendo acceder al mundo del arte a través de la fundación, ¿no? Como ya sabemos que esa es, en definitiva, bueno, pues, una de las razones por la que estamos todos aquí, ¿no? Para que en el mundo del arte se abra camino en los centros públicos. Tenemos como fortaleza, bueno, como resultados también muchos vídeos, ¿no? Estamos teniendo la posibilidad de tener muchos, muchos vídeos ya funcionando y que todos los alumnos los puedan visualizar. La principal fortaleza, evidentemente, es la continuidad del Muse en el centro y conseguir, bueno, pues, que esta realidad, quizás se comentaba ya ayer, se implemente el ámbito digital al año que viene, ¿no? Como comentaba Manabel, decía que había llegado, hay cosas que han llegado para quedarse. Si bien es cierto que el contacto físico y la tú-a-tú que tienen muchos de los talleres, eso no se puede conseguir a través del ámbito digital, a través de una plataforma, bueno, pues, online. Pero sí es, evidentemente, una cuestión que tenemos que valorar en el futuro para que no se pierda, porque realmente permite que todo el mundo disfrute de las sesiones, incluso cuando no pudieran asistir a ellas. La mayor dificultad que hemos encontrado en el nuevo año, ¿no? En el año este de la pandemia, tiene que ver con los correos electrónicos institucionales, ¿no? Que estamos intentando, bueno, pues, que todos los alumnos reciban los enlaces de los vídeos del Muse a través de un correo institucional. De esa forma, bueno, matamos dos partes de un tiro. Por una parte, conseguimos que todos los alumnos se atituden a trabajar online y que realmente lo hagan, pues, con un correo que les proporciona al ministerio y que no es su correo personal. Profesores, artistas, alumnos, y todos vamos incorporando, bueno, pues, esos correos institucionales va todo mejor, ¿no? Y de esa forma también podemos diferenciar, evidentemente, el ámbito académico y el ámbito personal. Y ese es un aprendizaje que se llevarán también ellos, pues, por ello de tu derecho a la privacidad, ¿no? No queremos que nos manden correos del instituto a nuestro correo personal y si desde ahora empezamos a hacerlo irán mucho mejor. Pero el problema que decía que se nos plantea es que había un número finito y tenemos tantos niños que nos hemos quedado sin correos institucionales para los de cuarto, me parece que eran, y están ahí desde la plataforma intentando solucionarlo y vamos camino de solucionarlo. ¿Ha habido algún tutor? Bueno, porque ha dicho, oye, pues, me he hablado con los chavales y les da igual que se dé el correo personal. ¿Ha habido algún grupo? Que sí, que efectivamente al final, para poder conseguir que lleguen a ellos, se les ha pedido permiso. Oye, que te lo mando al personal, que todavía no tenemos el institucional, pues ya está. Y entonces, bueno, pues, creo que es importante que en la medida de lo posible que siempre que se hagan cuestiones telemáticas se haga a través de esos correos institucionales, pues, no solamente por respetar la privacidad, sino también por darles esa enseñanza dentro del ámbito digital a los alumnos desde el programa. Y, bueno, propuestas de mejora como coordinador. Pues, mira, os quería mandar una propuesta de mejora para que se la digáis a vuestros tutores MUSE de vuestros centros. Y es que los invitéis a que pongan algún vídeo en la clase de tutoría. Sé que os van a decir que no, pero yo se lo he dicho a algunos compañeros y, bueno, al final, aunque tengamos el 50% de carga lectiva, yo creo que es muy interesante que en un momento dado seleccionéis un vídeo que os parezca especialmente atractivo, un tutorial, lo llevéis a vuestra... El tutor lo lleve a su tutoría. Si duran 8 minutos, 10, 7, si no, son muy largos. Y a lo mejor ahí podemos conseguir que se enganchen un poquito. Podemos conseguir que tiren un poquito, ¿no? Es difícil porque vamos a 50% de carga lectiva, como os digo, pero, bueno, esa es la propuesta de mejora que yo os mando desde aquí, que creo que, bueno, aparte de que el MUSE continúe y de que estamos consiguiendo que esto siga para adelante, creo que esa sería una opción, ¿no? Invitar a los compañeros a que pongan un vídeo, evidentemente buscar uno que esté chulo, que sea especialmente motivador. Y de esa forma, pues, oye, a lo mejor conseguimos que en lugar de 10, 12, lo vean, lo sigan y que esto, pues, continúe, ¿eh? Creo que hasta aquí, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo porque sí que en los centros de primaria es mucho más fácil la implicación de todos los profesores, porque ellos entran y la acción tutorial es una acción directa con el tutor de clase. En secundaria es un reto y esto puede ser una buena estrategia. Así es que, bueno, yo lo tomo también nota para plantearlo a nivel de la red internacional. Y luego hay una cosa muy importante también, es que nos comentaban ayer los artistas que alumnos de vuestro instituto están mandando vídeos y trabajos a los artistas. Entonces, que a partir de ahí ellos tienen que montar esos vídeos. Eso significa que hay una devolución de los niños, hay una participación y que para hacer estos vídeos y fotos que les están mandando están liando a las familias o a otros hermanos. Con lo cual estamos consiguiendo eso de contagiar o contaminar en el buen sentido, ¿no? Que ya estamos... Sí, me parece que era el teatro, los vídeos de teatro me parece que eran los que estaban en el feedback, ¿no? Que estábamos consiguiendo pues esa respuesta. Y además hace tiempo que el artista de teatro del centro pues me lo comentó y se me había olvidado decirlo, lo tenía ya apuntado en fortalezas, efectivamente. Y es muy bueno, ¿no? Porque, bueno, pues es una de las fortalezas que hemos encontrado, ese feedback. Muy bien, pues si queréis volvemos a Ceuta. Está por ahí Rosa, que acabo de verla, del Vicente Alexander, que también lleva muchísimo tiempo en el programa. Pues sí, buenas tardes. Sí, llevamos mucho tiempo en el programa y la verdad que para nosotros siempre ha sido positivo contar con esta clienta del arte. Y deciros que, bueno, que sí, es verdad que en un principio de este curso tan caótico con los comienzos que hemos tenido, no pensábamos para nada en el programa Muse. Una vez que ya nos pusimos en marcha, vimos que era fundamental y que faltaba, faltaba el programa. Y sobre todo para ver nuestros niños, pues un poquito más de alegría y un poquito más de motivación en la escuela, ¿no? Pues mira, queda demostrado que el arte es fundamental para luchar contra esta situación que estamos viviendo. Y en relación a los artistas, pues mira, tenemos dos disciplinas. La danza ha estado siempre con nosotros y nos ha dado muy buen resultado. Y este año tenemos plástica en todos los niveles, por lo cual también vemos que la tenemos como un poquito abandonada porque no damos clases de plástica y la verdad que nos sirve para trabajar muchos temas transversales, ¿no? Entonces estamos muy contentos con las dos disciplinas y las artistas, pues se han adaptado muy bien y, bueno, estamos en permanente contacto. Dificultades, pues la dificultad principal ha sido organizar horarios teniendo en cuenta los dos turnos, igual que en todos, me imagino. Entonces, pues se ha visto reducido el número de sesiones y, bueno, dentro, pues imagino que para todos igual las dificultades de este distanciamiento que estamos viviendo. Y aunque sí que hemos tenido las clases presenciales que pensábamos que era fundamental, pues vemos que esa falta de contacto, esa falta de un abrazo, ese novedad, la sonrisa de los niños, de la expresión de la cara, pues nos afecta a todos, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto pase y que podamos volver a retomar un curso con toda la ilusión que la llevamos siempre, ¿no? Como propuestas de mejora, pues ya vemos que hemos conseguido la continuidad de la sesión del programa, con lo cual ya tenemos parte conseguido y, bueno, pues contar con más sesiones. Siempre pedimos un poquito más, Anabel, pero bueno. Bueno, Juan Carlos toma nota, porfa, que no sé cómo vamos a salir de esta. Venga, muy bien, pues ya está. Muchas gracias. Muy bien, Rosa, gracias. Bueno, tenemos el del centro hipódromo, yo creo que está por ahí Víctor. Vamos a ver, porque algunos os veo y otros le he visto antes, no sé si ahora se ha tenido que desconectar. Vale, pues se ve entonces que ahora se ha conectado. Del Anselmo Pardo, Marina sí está, ¿verdad? Marina, la veo aquí, no sé si no me oye. Está escribiendo en el chat. Ah. Apuesto, ¿me escucháis? No, negativo. No, ni la escuchamos ni la vemos. Y Víctor se ha acusado ahí, apuesto que se tenía que marchar. Ah, claro, vale, pues le he visto antes. Perfecto, pues si queréis, Silvia, pasamos a ti. Vale, vale, Silvia, perfecto. No te oímos. No te oímos. Normalmente lo tienes abajo, hacia la izquierda, el altavoz. No te oímos. Bueno, te dejamos, Silvia, ahí que intentes, mira, a ver qué investiga. Y pasamos a Ángeles, a ver si tenemos. Hola, ¿me escucháis? Perfecto, muy bien, vale. Buenas tardes ya a todos. Bueno, pues mira, después de lo que he estado escuchando, pues me siento muy empática con todo lo que habéis dicho. Creo que una de las mejores decisiones que ha tomado el centro es continuar con el programa. A los niños, efectivamente, como decía Anabel al principio, esto les ha servido, pues, de eso, de ese poquito de aire fresco que la mascarilla ya de por sí nos quita. Bueno, pues yo tengo que decir que las sesiones han sido semi-presenciales, que en mi caso siento mucho lo que comentaba la compañera del Mediterráneo, porque a nosotros sí que nos ha funcionado muy bien. También las que hemos tenido como tutoriales han sido las de audiovisuales y los niños han trabajado a través de películas que ellos vean habitualmente, pues han hecho una reflexión sobre determinadas películas que ven, bueno, pues como menos espectadores, han reflexionado sobre temas importantes y recreando unos valores en ellos, pues la verdad es que ha llevado unas reflexiones de verdad dignas de hacer un trabajo de ellas. De hecho, se ha producido ese trabajo que nos comentaba el compañero de los ADI, de un feedback con el artista, y entonces, conforme veían los tutoriales, ellos elaboraban unas fichas que nos mandó el artista. Esas fichas se les ha escaneado y se les ha mandado al artista, y el artista ahora está haciendo un trabajo con esas fichas, para que los niños vean, bueno, un poco ese trabajo que ellos han realizado, cómo ellos y el resto han reflexionado sobre los temas esos centrales. Los temas, eso nos ha servido, el audiovisual y el de teatro, nos ha servido para abordar un poco las aulas de conciliación. Supongo que todos los centros tenéis aulas de conciliación. Nosotros, las aulas de conciliación se han trabajado desde el principio sectorialmente, es decir, no agrupamos a los niños todos en el mismo sitio. Hemos ido sectorizando a los niños de primero, a los niños de segundo, a los niños de tercero, y entonces, claro, ha sido muy fácil para que los artistas pudieran programar algo adecuado a cada edad. Nos han visto desbordados con muchas edades acumuladas. Tanto teatro como audiovisual se ha trabajado ahí, y Danza ha trabajado con el tutor de Educación Física de Quinto, que han hecho un trabajo magnífico porque la programación que nos remitió en su momento Maribel se ha adecuado perfectamente a la programación de Quinto Educación Física, y entonces han trabajado en un mano a mano fantástico. Maribel también está trabajando algunas sesiones que, bueno, que nos regalasteis. El infantil, y bueno, los niños de infantil están contentísimos con ella, claro. Estos niños también son de aulas de conciliación, ¿vale? Nuestro centro tiene bastante número de alumnos en aulas de conciliación. Para los que no sepáis, o a lo mejor no os llaméis igual, aulas de conciliación son los niños que se quedan en el centro en horario que no es el lectivo normal, por dificultad de las familias para atenderlos, ¿vale? Entonces tenemos, es verdad que tenemos bastantes alumnos en esas circunstancias, y el Museo pues ha sido una gran ayuda. De hecho los niños pues, como siempre, esperan el martes o el miércoles o el jueves, el día que sea que se asignan al artista a que vengan. No, yo no tengo ni culera, es por aquí. ¿Perdón? Bueno, pues nada, eso es lo que decía, que estamos muy, muy contentos, que el día Museo de mi centro ha sido todo un éxito, que también, igual que Carlos, también me ha llevado una sorpresa, porque se puso, bueno, los links y todo eso, nosotros los ponemos en el grupo del cole. Y resulta que las clases de quinto, pues han también participado en los tutoriales de audiovisual, por su mutu propio de los tutores, y entonces, bueno, pues ha sido muy gratificante, ¿no? Que no solamente era justo para lo que nosotros indicábamos, sino que han tomado partido. Y bueno, pues ha sido fenomenal, la verdad. Como decía Carlos, tampoco lleva una sesión completa, muchísimo menos. Entonces, bueno, pues se han ido poniendo en las clases y a los niños les ha gustado mucho. El día intercentro, que también se terminó haciendo en un vídeo, pues también lo han visto todos los niños. Y sí es verdad que los críos, pues nos reclaman, oye, ¿y nosotros por qué no tenemos Muse? Entonces, bueno, pues todo esto se paliará en cuanto nos llegue esta normalidad tan ansiada. Y poco más que decir, que estamos muy contentos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por comentar, lo del tema de las aulas de conciliación afecta solamente a los centros de Melilla. En Ceuta no se planteó y son una serie de actividades que se han financiado en colaboración con la FIME también y la Ciudad Autónoma. Lo que ocurre es que al final son sesiones, que son sesiones Muse dentro del horario y que han ido a sumar. Y eso también ha ayudado a que con estos desdobles pues pudieran tener todo el mundo, pudiera favorecer y que al final pudiera llegarse a todos los niños. Los artistas ayer estaban encantados porque realmente ellos estaban acostumbrados a trabajar con grupos clase de treinta y tantos niños casi y ahora tener grupos de quince es una gozada. Bueno, esto también ha sido posible, bueno, pues por todas esas otras financiaciones que se han podido aportar. Bien, Silvia, yo creo que ya has solucionado los problemas, ¿no? Yo creo que sí, ¿me escucháis? Perfecto, muy bien. Estaban puestos los auriculares por lo visto. Mira, pues nada, comento un poco así por encima. Llevamos cuatro años y la verdad que estamos muy contentos con el Muse, los niños cada vez lo piden más, lo han echado en falta en todo el estado de alarma que hubo y entonces esas sesiones que no se dieron, la verdad que hemos tenido la suerte porque al juntarlas con las de este año y tener más grupos nos veíamos como que estaban cortos, pero al tener esas que no faltaban del curso pasado, que ya lo hablé contigo, Anavel, pues la verdad que nos han salido veinticinco grupos, pero cada grupo ha tenido diez sesiones, ha estado muy bien. Hay grupos que ya han terminado, otros que no porque ahora más han estado confinados, pero que la verdad muy bien. Las diferencias que tenemos son danza y teatro con Macarena y con Guille. Yo estuve, vamos, hice videoconferencias con ellos, hablamos del tema y por respetar el plan de contingencia y los grupos Burbujas, pues decidimos hacerlo online. Dotamos a todas las clases del colegio de webcam y con las cifras digitales y la verdad que yo les mandaré el hace. Por la tarde, por la mañana, cada tutor se conecta y el tutor es el que está siempre con su clase. Como cada grupo, unos grupos, nos salían cuatro subgrupos y en otros tres, la verdad que a la hora de repartir las sesiones era un poquito liado, estaba la cosa. Entonces, lo que decidieron Macarena y Guille fue, pues mira, ni vamos a dar danza a unos grupos o teatro a otros, vamos a dar danza y teatro a todos los grupos este año y vamos a hacerlo de una forma interdisciplina y entre ellos dos se pusieron de acuerdo y la verdad que la programación la han combinado e incluso han tocado un poquito… Silvia, no se te oye. Seguimos sin oerte. Bueno, yo, mientras intenta solucionarlo, comentar una cosa. Cuando uno habla de que, como que me quedaron sesiones del curso anterior o me quedaron y esto es tener en cuenta que vosotros planteáis el programa MUSE siempre por cursos escolares, pero el programa MUSE se financia siempre por años naturales. Por eso es normal el que puedas ir jugando con estos grupos. No es que alguien le haya regalado de pronto unas sesiones o unos grupos. Seguimos sin escucharte, Silvia. Bueno, pues si quieres añadir algo más no lo escribes, ¿vale? Y continuamos. Bueno, creo que está por ahí Rafa del CEI Real de Melilla. Por aquí estoy. ¿Se me escucha? Se te escucha. No te vemos, pero se te escucha. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ahora se me ve, ¿no? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Ya buenas tardes posiblemente. Y nosotros el planteamiento que nos hicimos al principio del curso, cuando nos dijeron, nos reunimos con los artistas y nos dijeron que qué es lo que íbamos a hacer, el planteamiento que hicimos era que teníamos, pues, no sé, cierta reticencia al hacer un MUSE presencial. Y entonces optamos por que los artistas nos pudieran enviar vídeos tutoriales. Entonces, lógicamente, el MUSE, la esencia del MUSE es la presencialidad, el contacto. Y los vídeos tutoriales, pues, evidentemente están muy bien hechos. Nosotros nos ha encantado. Pero, claro, falta ese calor, ¿no?, que da el MUSE cuando los niños están en contacto entre sí y cuando los artistas le transmiten lo que es la esencia del programa, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo teníamos cuatro artistas que daban plástica de visuales de arte y teatro y lo que han hecho es preparar esos tutoriales. Los hemos colgado en nuestro blog y los niños están participando, lo están visualizando, lo están viendo. Pero, lógicamente, pues, como he dicho anteriormente, pues, no tiene la fuerza que pueda tener el programa cuando hay una presencialidad, ¿no? Aún así, nosotros no queríamos desconectarnos del programa y queríamos que este año seguís participando. Y como nos ofrecieron esa posibilidad, pues, lo hemos hecho así. Tengo que decir que la calidad de los tutoriales es muy alta. O sea, hay verdadera maravilla, no están muy bien editados, muy bien montados. Los tutoriales, lo que permiten también a que los niños puedan, de alguna forma, enviar y participar a partir de sus propias experiencias. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer. Y lo que esperamos, lógicamente, es que a partir del próximo curso, que yo creo que volverán intentaremos que todo pueda volver a la situación normal, pues, que nosotros también podamos volver a esa situación normal, que somos un centro que llevamos ya desde el año 2016 participando en el programa, que es un programa que nos ha beneficiado muchísimo, que ha influido notablemente en el número, en la bajada de situaciones de conflicto en el colegio. y eso lo tenemos totalmente demostrado, ¿no?, que eso ha sido así, que ha producido una mejora en la motivación de nuestro aprendizaje. Y todo eso, que es los objetivos que pretenden con el Muse, nosotros hemos podido comprobar que nuestro colegio ha podido influir de esa manera, ¿no? y después hemos conseguido que el claustro, pues, fuera un claustro que comprendía la esencia del programa y que participara de alguna forma. Y hay muy poquitas personas, prácticamente ninguna, y casi todos ya están convencidos de lo que significa el programa en el colegio, ¿no? Y yo, la verdad, es que este año que estoy como coordinador del programa, además de jefe de estudio, pues, he podido comprobarlo con los compañeros y están todos deseosos de poder iniciar un nuevo proyecto, sea un proyecto normal, ¿no?, por así decir. Sin embargo, como he dicho anteriormente y queríamos seguir continuando con el proyecto, pues, decidimos poder participar de esta forma, ¿no? Y yo creo que ha sido, dentro de la excepcionalidad, yo creo que ha sido positivo. Lógicamente, tampoco teníamos una lada de conciliación con muchos alumnos, por lo tanto, veíamos que se iba a quedar un poco corto, ¿no?, al número de alumnos que iba dirigido. Y entonces, la idea era que de esta manera pudieran participar más alumnos, ¿no? Cuando acabe ya todo, pues, quizás podemos hacer una valoración mucho más exhaustiva de cómo ha ido, de la participación, pero nos quedamos, nos quedamos con que el colegio real sigue siendo un colegio MUSE, es un colegio que participa, que estamos encantados del programa y que tenemos la esperanza de que en un futuro continuar y seguir, y seguir recibiendo, ¿no?, la calidad de este programa que yo creo que está contrastada. Y como creo que quedan todavía algunos compañeros más por participar, pues yo creo que ya con esto acabo y por dar las gracias también a la organización por poder organizar esta jornada, ¿no?, que aunque no sean presenciales, pero sí nos permite por reflexionar, ¿no? Y para el próximo curso, para las próximas sesiones, lo que pedimos, quizá la continuidad en el programa, yo creo que es cumplirlo también, intentar un poco que la organización de las sesiones, al haber mayor continuidad, podamos hacerlo un poquito mejor, no compactarlo tanto, y yo creo que básicamente eso, y muchas gracias a todos. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias, yo creo que lo de la continuidad ahora con la firma del convenio está resuelto, sabéis que el MUSE va a consignar los presupuestos generales del Estado y siempre que haya presupuestos generales del Estado, pues vamos a poder trabajar de un año a otro con continuidad. Bien, pues si queréis pasamos ahora al mar y nostrus, Anabel, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo tengo varias amilitudes con el compañero Rafa que acaba de hablar, soy la jefa de estudio del cole, del Mare Nostrum, y este era mi primer curso como coordinadora de MUSE. El cole lleva cuatro cursos, somos un cole en MUSE joven, por decirlo así, este es nuestro cuarto curso, y claro, por las circunstancias que hemos comentado y en los de dos les diría más, pues en lugar de llegar hasta el cuarto curso, que era nuestra idea, pues porque hasta el curso pasado era primero, suma y tercero, rebajamos un nivel por decirlo así y nos hemos centrado en primero y segundo. Nuestras clases han sido presenciales, la verdad que para nosotros ha sido un acierto, el programa MUSE, si normalmente me parece un programa extraordinario, este curso me ha parecido imprescindible y ha sido la guinda de nuestro cole. ¿Por qué? Porque encima también contábamos con dos disciplinas que eran con mucho movimiento, como era teatro y danza. Teatro lo hicimos en el primer trimestre y danza con Lola que se incorporó mucho más tarde, pues hoy precisamente era su última sesión y los alumnos de primero y de segundo yo creo que han sido los grandes beneficiarios de este programa, han disfrutado muchísimo y han tenido la posibilidad de moverse y de moverse a un espacio abierto, que es lo que tanto necesitamos y nuestras circunstancias sin recreo como el resto de compañeros de Melilla y de Ceuta, pues mucho más. Como reflexión que nos decían antes que reflexionáramos, creo que el éxito del programa influye en gran medida de la implicación de los artistas, de la calidad de la disciplina, pero sobre todo de la implicación de los artistas y a su vez de la acogida que en el centro educativo se le dé a estos compañeros. En nuestro caso es verdad que ha habido un muy buen feeling, era José Mari de teatro si repetía, pero Lola era su primer año con nosotros y ha sido extraordinario la relación que hemos tenido de nos hemos comprendido muy bien y la verdad que estamos a sus pies. Lo que necesiten nosotros se lo facilitamos porque estamos viendo muchos beneficios por parte de los alumnos. como propuestas de mejora alguna ya por suerte ya lo hemos conseguido que era lo que anunciaba Anabel de la continuidad en marzo eso sería una buena propuesta de mejora en un futuro medio a medio y largo plazo que no se corte esas sesiones y que pueda ser a nivel de curso académico como bien ha dicho ella pues depende de los presupuestos generales del Estado. Seguimos pidiendo más sesiones porque en nuestro caso por ejemplo este curso pues lo hemos podido hacer con primero y segundo pero nuestra intención es llegar al resto de cursos y empezar con tercer y cuarto este curso si podemos hacerlo y luego a nivel de centro como una crítica constructiva autocrítica creo que tengo que poner más énfasis en implicar al resto de compañeros que no están directamente implicados en el programa MUSE implicar a aquellos especialistas y a aquellos tutores que sus cursos no se beneficien y que es importante que todos se sientan parte de este proyecto MUSE tanto alumnos como familia toda la comunidad educativa entonces yo ahí tengo que hacer un mayor esfuerzo en implicar a todos y por último propuestas de mejora a nivel de un futuro el día MUSE este año pues la verdad que ha quedado al final bastante un proyecto bastante interesante vamos en mi cole participamos al 100% yo fui una de las entrevistadas junto con familias y demás pero si nos gustaría que el día MUSE en el Teatro de Rebellín se hiciera pues con más sesiones que no solamente fuera una mañana sino que realmente pudieran acudir muchas más familias porque claro en ocasiones cuando nos decimos pues hay 20 plazas para familias y siempre tenemos unos problemas y a quién se lo decimos y a quién decimos que no entonces sé que es difícil pero bueno en ello estamos ¿no? en buscar cómo podríamos hacer para que todas las familias no todas o gran parte de las familias que pudieran asistieran y de igual manera todas las clases pudieran asistir y no tener que seleccionar y poco más enhorabuena por el programa enhorabuena por la jornada que aunque sean yo no he tenido la posibilidad de acudir ninguna presencial ya acudiré pero bueno a mí me parece súper interesante aunque sea de manera online porque así nos conocemos ponemos cara y aprendemos unos de otros que es lo más importante muy bien muchísimas muchísimas gracias bueno tomamos nota tomamos nota de la reivindicación que habéis hecho siempre de que los días mushe tienen que ser extensivos en el Rebellín ya habíamos hablado con el teatro y la verdad es que la ciudad autónoma nos facilitaría varios días vamos a ver si la pandemia nos lo permite y luego hay otra cosa que también quiero mencionar es que cada vez más coordinadores del programa son miembros de equipos directivos y eso también habla de una implicación de los equipos directivos en el programa bueno seguimos con a ver creo que está por ahí de León Solá Rosa te veo por ahí que creo que estás desde casa ¿no? sí porque buenas tardes estoy desde casa porque en el cole no tenían opción bueno iba a ser un poco complicado con la cámara y demás el conectarme podía haber ahí ordenadores y eso pero los auriculares y lo que es la cámara era más complicado entonces pues me he venido a casa ¿por qué? porque habéis visto a las niñas por aquí ¿no? bueno siempre siempre es una alegría cuando uno está rodeado de papeles es bueno tener niños cerca vosotros no tenéis pero a nosotros nos cuesta más sí pues mira os cuento yo me he cambiado de centro he sido coordinadora en otros centros otros años y este año cambié de centro y he tenido también otra vez la posibilidad de bueno de participar en el en el programa y a la vez de ser también coordinadora o sea que estoy muy contenta al principio como coincido con el resto de mis compañeros ha sido un poco de incertidumbre porque era todo nuevo esto no estaba bueno un poco aturrullando porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el tema de las clases y demás de los desdobles en principio los profesores mis compañeros estaban un poquito pues o confusos porque no sabían por una parte querían seguir con el museo porque siempre ha sido una actividad muy positiva y les ha gustado pero por otro lado como las sesiones se acortaban en vez de cinco o seis sesiones diarias que se tenían antes ahora eran cuatro por el tema de los desdobles pues se le iba a quitar también horas lectivas entonces pues también era un problema que si se iban a quedar corto porque se están pues eso porque las sesiones son de 40 minutos y parece parece poco para dar todo el contenido que hay que dar pero luego están muy contentos la verdad es que la valoración es muy positiva y aunque al principio ya digo que había un poquito de de cosilla por si por el tema eso del protocolo COVID bueno pues de intentar que no hubiera mucha mucha gente externos al centro que interfiriera con el niño y demás pero la verdad es que los artistas se han acoplado muy bien han organizado las sesiones de intentando mantener el protocolo y bueno pues que todas las medidas de seguridad estuvieran presentes y la verdad es que muy bien se nos han quedado cortas las sesiones porque por el tema del del doble mi centro tiene 19 grupos entonces por el tema del del doble las sesiones eran las mismas que teníamos pero la hemos tenido que dividir entonces pues han sabido un poco a poco y y luego eso es un poco de en otras ocasiones en otros centros donde yo he trabajado otras veces con el museo los los artistas han ido viniendo pues por ejemplo el lunes venía el de plástica y a lo mejor el martes venía el de el de danza y iban alternando pero ahora con el tema del COVID habíamos pensado que mejor serían las semanas completas para que no estuvieran dividiendo de un centro a otro pues pues bueno si hubiera un caso de contagio o lo que sea pues para evitar esa transmisión entonces se han visto las sesiones como más aisladas porque a lo mejor venían una semana las chicas de teatro y hasta dentro de cuatro o cinco semanas no volvía a venir a dar las sesiones semanales entonces se han visto un poco como aisladas no ha habido una continuidad como ha sido otro año pero es que verdad que es que este año hay muchas cosas que no han sido como otros cursos pero en general muy bien la verdad es que estamos muy contentos nuestras sesiones han sido presenciales y ya os digo que todos los artistas se han adaptado muy bien a las circunstancias y los niños están encantados porque ha sido una de las pocas vías de escape que han tenido este año porque no tienen educación física no tienen música no tienen muchas de las actividades que digamos desconectan de lo que es las áreas más más serias por así decirlo que requieren de más actividades sentados más formales por llamarlas de alguna forma y necesitan estas sesiones le han venido muy bien porque bueno han un poco desconectado de lo que era siempre no te muevas no te puedes mover de la silla no te levantes de tu sitio no te puedes relacionar no puedes ir aquí entonces bueno ha sido un poquito de un quizca y le ha venido fenomenal la verdad que estamos muy contentos muy bien pues muchísimas gracias gracias a vosotros por ahí Noelia del Reina Sofía hola buenos días hola ¿qué tal? nada ¿me escucháis bien? sí no te vemos pero te escuchamos vale creo que ya si me veis ¿no? ahora sí nada pues nosotros hemos trabajado un poco como en la línea de como mi compi Silvia Macarena y Guille han estado trabajando con una programación conjunta y con el tema del COVID y tal bueno pues decidimos que lo que todos las sesiones pasasen primero a infantil y después a primaria se ha intentado hacer en en horas donde estuviesen especialistas por ejemplo el de educación física en el caso de primaria y en el caso de infantil con psicomotricidad han estado grabando videotutoriales y han entrado por videoconferencia a las clases al principio pues como todo el mundo un poco caos más que nada por el tema de que el centro se tuvo que hacer con webcams que no teníamos somos un centro muy grande o sea que la inversión también pues era importante entonces pues nada al principio sí que es verdad que estábamos un poco como se suele decir aquí como pollo sin cabeza a ver cómo lo hacemos pero bueno al final pues se organizó el tema de horario también era muy complicado por los desdobles no queríamos que por ejemplo un cuatro años A tuviese y con cuatro años B no y cuatro años C sí entonces por el tema de horario pues por eso decidimos primero hacerlo todo en infantil después en primaria por lo demás yo pido lo que todo el mundo pide que volvamos a la normalidad y más sesiones porque queremos ampliar también a los mayorcitos que este año se nos han quedado quinto y sexto colgado pero bueno vamos a ver si poquito a poco pues vamos a ir cogiendo ritmo y nada yo creo que la dificultad más difícil lo que hemos visto más complicado este año ha sido el contacto con las familias ¿dónde estamos? estamos en la zona del Príncipe ya sabemos cómo es la zona del Príncipe en Ceuta las familias no tienen recursos vamos en el confinamiento nos vimos mareados para contactar con ellos entonces pues sí que es verdad que el contacto con las familias a lo mejor ahí pues hemos flaqueado un poco pero bueno poco a poco lo estamos intentando estamos planteándolo a ver cómo lo hacemos también así que nada y nada daros las gracias y el punto fuerte es que continuamos que estamos vivos y que seguimos bien así que no nos podemos quejar este año muy bien Noelia pues es la máxima que yo tengo es decir que hemos logrado sobrevivir al al bicho este yo creo que no ha participado todavía Guita de Rosalía de Castro vamos a ver sí aquí estoy perfecto pues nada primero Anabel pues agradecerte que nos hiciese ese cambio ya que teníamos la disciplina de teatro y la artista no se pudo incorporar por circunstancias personales y agradecerte pues que nos hubiese rápidamente otra artista que en este caso ha sido Lola que ya ha escuchado a mi compañera de del mal en otro y lo único que puedo decir es que ha sido un exitazo esta disciplina en nuestro en nuestro centro es verdad que voy a comentaros que hemos tenido la dificultad de este curso pues de claro de realizar las sesiones con la implicación de los tutores siempre hemos implicado a todo el claustro pero claro al reducirse la oferta formativa muchísimos compañeros no querían perder las sesiones de otras áreas entonces este año pues hemos tenido que con la ayuda del especialista de educación física y de música pues hemos realizado el horario de este caso del artista en esas sesiones es verdad que muchos compañeros luego nos han dicho a ver si para el año que viene podemos incluirlo porque luego se han arrepentido porque lo llevamos a claustro y ellos en general decidieron que claro que tenían muy pocas sesiones de lengua matemáticas y que meterle una sesión para perder en lengua y mate pues la verdad que ha dificultado en ese aspecto luego Lola se ha adaptado muy bien al centro bueno los niños en este caso Lola ha cumplido todas las medidas de seguridad con respecto al tema del COVID ha realizado sesiones a aire libre ha realizado sesiones dentro en la hora que tenemos nosotros muy amplia donde han podido adaptar muy bien y luego que se ha notado mucho la ratio que al reducirse al tener 15 14 13 niños por turno pues la verdad que ha resultado muy satisfactorio a la hora de organizar sesiones luego ella como actividad final porque terminó las sesiones el lunes y el martes de esta semana la verdad que como ella quería presentar su vídeo le dijo a los niños traeros ropa ancha y la gorra los niños súper motivados parecían raperos no han tenido ese día que nosotros hacíamos de centro que lo exponían en el centro pero sí que yo creo que se va a ver reflejado en el vídeo que yo realice que luego nosotros lo colgaremos en la plataforma habitual que utilizamos que es la de classroom y la verdad que muy contenta luego como propuesta de mejora ya te fijaban a ver que vamos a continuar así que muy contenta en ese aspecto pero sí que es verdad que como propuesta de mejora de mi centro este año que antecedía todo mi claustro implicado en el muse y este año pues es más las sesiones que nosotros realizábamos sesiones con docentes los artistas realizaban sesiones con docentes y con la familia y siquiera uno había especialistas que no que no disfrutaban de esas sesiones con los artistas pero esa sesión que realizábamos con con la artista haciendo un taller la verdad que era beneficioso porque al final se implicaba todo el personal y toda la comunidad educativa de nuestro centro esa es nuestra propuesta de mejora o dificultad que hemos tenido este año pues lo demás perfecto y también agradecerte el que nos hayas podido duplicar un poquito de más sesiones al tener dobles dos grupos por cada nivel bueno más que duplicar tener en cuenta que las sesiones que no se hacían con docentes y familias porque realmente no se podían hacer el acuerdo que se tomó era que con el equipo del ministerio era que todas esas sesiones se pudieran ir haciendo con los niños y niñas y ayudar a los desdobles también lo que valoramos es que una sesión un tutorial no es lo mismo que una sesión presencial o online y entonces bueno de ahí también nos permitió una mayor flexibilidad hemos intentado ahí ajustando a la realidad y a la diversidad igual que os adaptáis vosotros y vosotras como nos queda creo que una persona solamente que es Eva del Picasso me parece que solamente quedas tú Eva y luego no sé vale estás por ahí sí aquí estoy me veis no te vemos todavía te estamos viendo ya que estás ahí vale ahora perfecto muy bien bueno pues nosotros llevamos muy poquito tiempo o sea yo escucho a vosotros y me maravillo apenas llevamos diez sesiones y bueno nuestra artista desempeña aquí la actividad del cine ha conectado súper 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 bien con el centro con los docentes con los alumnos los alumnos están igualmente encantados con ella y yo cuando empecé a conocer esto del museo escuchaba cuando llega al museo al colegio todo cambia es como como si hubiera magia en el ambiente o la mentalidad el estado de ánimo y tal y a pesar de las pocas sesiones que llevamos es sorprendente como de verdad ocurre eso los niños bueno nosotros recibimos las sesiones el viernes únicamente pero durante la semana están hablándote de la sesión del viernes de cuando venga el artista de lo que están haciendo ellos van a rodar una serie de cortos y bueno en las pocas sesiones que llevan ya han hecho los guiones los han hecho ellos me ha llamado mucho la atención como no tenemos grandes problemas en el centro en cuanto a comportamiento pero sí es cierto que hay algunas clases que son más conflictivas que otras incluso esas se han puesto de acuerdo para confeccionar el guión para proponer el tipo de personajes que iban a la trama del corto que van a hacer y bueno ya están casi aprendidos estamos a la espera de que se anidamos el permiso para rodar en los escenarios del centro porque van a ser rodados fuera y bueno pues puedo deciros eso yo como propuesta bueno supongo que como soy tan nueve no tengo mucho conocimiento entiendo que lo que hacíais en el Rebellín era como poner en común lo que hacéis en los centros ¿no? entonces yo bueno desde mi humildad que acabo de llegar yo a mí me llamó mucho la atención cuando fui a visitar el Ramón y Cajal y me atendieron allí Antonio y Rocío no me esperaba para nada lo que había allí es que me pensaba que estaba en un estudio de cine o sea allí fue muy sorprendente para mí y muy gratificante entonces entiendo yo que a lo mejor los alumnos podrían ahora no porque ahora con esta situación pero más adelante igual que yo pude visitar esas instalaciones y conocer lo que hacen allí pues igual que que los alumnos cuando se van de sexto a las secundarias a hacer las jornadas estas de de conocimiento del centro y demás pues se podría hacer entre centros que los alumnos pudieran compartir lo que se hace en otro colegio y vieran todo lo que se ve así exteriormente todo lo que es la puesta de cartelería y demás que yo pude ver allí creo que sería interesante y bueno mi centro para los que no lo conozca pues está muy alejado del centro de la ciudad nuestros alumnos bueno esto es una pedanía y aquí se hace vida de pedanía o sea yo tengo alumnos en mi colegio que no han cogido nunca el barco para ir al frente al gestión y bueno hay una línea que une el centro de la ciudad comenzó a través del autobús pero incluso hasta hace poco hubo problemas porque la querían cortar entonces ellos hacen mucha vida aquí y muy poca en el centro de la ciudad llama la atención como cuando tú le hablas del teatro de un conservatorio de las escuelas de danza que pueda haber todo lo que pueda ser arte para ellos lo desconocen y aparte aunque lo conocieran que bueno se le intenta siempre acercar a todas estas disciplinas por su por su contexto socioeconómico tampoco se podrían permitir ellos el asistir a unas clases por la tarde de este tipo de disciplina entonces yo creo que a mi centro le vendría genial entiendo que soy la última que ha llegado que tuviéramos un artista de teatro o un artista de danza porque a estos niños les vendría de maravilla pienso que podría ser así interesante os iba a pedir una cosa gracias Eva os iba a pedir una cosa que antes de que finalice la sesión queremos hacer una foto de colmena de grupo os pediría que pusierais las cámaras todos Ana a ver si me permites hago un resumen de la cuarta sesión sí 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 bueno pues más o menos esta sesión ha contado con el protagonismo de los coordinadores habéis sentenciado una valoración positiva con diversas impresiones la COVID no nos ha trastocado los planes lo importante es que el trabajo llegue no nos han cuadrado las previsiones y hubo que hacer modificaciones el número de sesiones se ha visto reducida por la jornada partida y por el número de disciplinas que también se ha visto reducida pero sin perder la calidad de las mismas incertidumbre presencial no presencial dificultades distancia física y de contacto Muse y su continuación ha sido una de las mejores decisiones aire fresco frente a las mascarillas esperamos volver a la normalidad en el próximo curso Muse ha producido una mejora en el aprendizaje Muse no solo ha convencido sino ha vencido en tiempos de pandemia y el colegio real sigue siendo un colegio Muse la calidad del programa está plenamente contrastada Muse como vía de escape el deseo de una mayor implicación en el programa en algunos claustros y Muse muy beneficioso sesiones de familia se trasladaron a desdobles ajustando a la realidad y a la diversidad y Muse terminando con nuestro último centro Picasso ha generado cambios tremendamente positivos en resolución de conflictos y acuerdos grupales bueno eso ha sido un poco la impresión de esta cuarta sesión perdonad que Gloria has hecho un análisis de síntesis que yo te envidio digo porque hay que estar muy concentrado para coger todas esas toda esencia ¿no? bueno yo creo que Anabel ¿me permites un momentito? a lo que has estado comentando Eva si te acuerdas lo que pasa con todo esto de la pandemia lo tuvimos que parar Eva nosotros iniciamos junto con Anabel una cadena de encuentro con Muse que era de relaciones entre los distintos centros los centros digamos un poco que estamos en la periferia con centros que están más en el en el centro de la ciudad como quien viste para que conocieran porque el lema era te conozco te respeto y que viesen un poco pues que todos son niños iguales que se estudian lo mismo que los colegios por dentro pues bueno más o menos también iguales y entonces llegamos a hacer nosotros estuvimos en el manjón el manjón estuvo en el nuestro todo esto haciéndolo coincidir con el día de la paz así hemos estado tres cursos si no recuerdo mal ¿no Anabel? yo creo que tú estuviste en una convivencia haciéndolo coincidir con ese día de la paz nos íbamos a visitar a otro colegio una representación de familia equipo directivo profesores y alumnos entonces nos hemos estado visitando con el príncipe creo que también nos visitamos un año el lope de vegas estuvo aquí nosotros allí con el manjón pasa que ya nos lo paramos ahí porque ya con el año pasado no pudimos pero fue una iniciativa la verdad que es muy buena porque ves in situ lo que tú has dicho lo que cada uno hace te da ideas para poder poner en marcha proyectos y cosas y la verdad que los niños se conocían y se mandaban incluso regalitos y cosas de esas y la iniciativa fue estupenda que si podemos el año que viene la recuperamos y ya pues vemos a ver qué escola nos visitamos este año ¿vale? esos son nuestros deseos de verdad muchas gracias por apuntarlo bueno yo creo que tenemos muy buenos deseos esto de la cadena de centros yo creo que hay que retomarlo las sesiones de profes y artistas y luego también tenemos que retomar otra vez los encuentros en Miraflores o en Magalia a partir del mes de abril nosotros empezaremos otra vez en presencial pero para grupitos de 30 por la pandemia entonces bueno pues ya os mandaremos la información va a ser muy difícil ahí seleccionar entre todos los centros a 30 pero bueno vamos a ver si conseguimos hacer de aquí a junio un par de ellos y luego ojalá que a partir de septiembre podamos hacer un encuentro en Magalia grande como hemos hecho otras veces en la que podamos coincidir y compartir bueno pues muchas gracias la verdad es que es un es un placer y es una admiración y un lujo tener equipos y gente tan tan comprometida procedemos entonces a abrir las cámaras para hacernos las fotos sí no sé tímidos vale nos quedan hay algunos ahí escondidos al final Maribel Noelia Marina yo creo que no se había podido conectar al final no tenía cámara ella vamos a esperar que surjan las fotitos las ventanitas aquí estoy Anabel hija que he tenido que salir un momentillo nada no te preocupes vamos todos claro y Marina creo que es que no no podía por lo que ha dicho en el chat creo que ya no tenía la cámara ya puedes hacerla María Jotum avisa yo yo os aviso que me una dos sonreímos tres muchísimas gracias muy bien pues muchísimas gracias a todos y todas gracias gracias adiós adiós Anabel te había mandado un artículo de las cuatro primeras sesiones resumiendo las intervenciones ah vale y te he mandado la foto de las tres primeras sesiones sesiones